¡Ay, mi reina! ¡Guapa! Venga, Marga, la caja, como siempre. Ah, sí, 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 no me faltará. Pablo. Pablo, da recuerdos a mis amigas. Si ves a Cari, a Almudena. Esto, Pablo, vale. Dice Almudena, estás un día europeo. ¿A quién? Amariete. Ah, vale. Dice Almudena, dice mi madre, cuando vayas a Aropesa te acerques a verla. ¿Y ahí los huevos que ellos pueden echar a un lado? Sí, sí, Román. Echar los huevos todos. Román. Para Pablo y para él.